Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Y este es mi más grande bandido Un padre contraficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro Cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me lo escondes Cruzados como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó El río que lo ha aumentado Y este es mi amor que me encargo Los compradores del mar Ya no estaban esperando En el condado de Hidalgo Pasó la corada del fuego Para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Cualquier maricajas de parque El volvo empezó a gustarle Hasta hacerse hermanito Su padre le dijo Sancó su discorresponder Y lo disparó a su padre Pero se guardó un edad Y solo se dispara En presencia de su madre Se llama Andrellardo Pumitlamo A los amigos de Mándulo de los Guerrero Seguimos avanzándole